Y bueno, se viene Purim Sí, se viene Purim Se viene Purim Así que dijimos, bueno, sería una Qué mejor que preparar a dar una clase De Purim, la Meguilato La verdad que en tu página Tenés escrito un montón de material Porque siempre yo lo enseño Y llega Purim y Hay un montón de clases Así que bueno, nos vamos a hacer un resumen De todo lo que siempre enseñamos Sí, me encanta la historia de Meguilato Por muchas razones Primero porque es tan Tan precisa la Meguilato Es extraordinariamente precisa De punto de vista histórico De toda la parte Incluso de literatura Cómo te crea tensión Es como que en Meguilato hay que leerla Como dice un jajamim ¿No? Cada día tenés que leerla como Como sin saber Que la historia va a terminar bien Y ahí Te lleva toda la atención De eso Este Dejame que te doy una introducción histórica De manera Es extraordinario Que siempre se puede Volver, volver Y siempre se puede sacar Más ideas O más enseñanzas Sí Yo siempre trato de leer Algún libro nuevo Sobre Meguilato Esther Viste que Puedo recomendar dos o tres Que son muy buenos El que más Influyó sobre mí Se llama Yede Moshe Escrito por Ravid Moshe Almosnino Que él hace un análisis De Meguilato Esther Como Como un Buen psicólogo Analiza Un sueño ¿Entendés? O sea Espectacular Cada Es un análisis psicológico De la De la mentalidad De Ahash Berosh De qué pasó por la cabeza De él De qué pasó con Amán De qué pasó con Con este Con Mordejai Etcétera Fantástico Fabuloso Ese es uno Hay otro más Llamado Le Kakhtov Que fue el primer Libro Que se imprimió En Israel En la historia Fue escrito Por Rav Yom Tov Zahalon Cuando creo que tenía Dieciséis años Cuando escribió el libro Algo fabuloso También un libro Potea Y salto así Quinientos años O cuatrocientos años Más tarde En la actualidad Hay un libro Llamado Meguilat Setarim De Rabi Jonathan Grossman Que También Fabuloso Cuando uno piensa Que ya sabe Todo lo que tenía que saber Meguilat Esther Te aparece algo Como este libro Que Que la hipótesis Del libro Es que Meguilat Esther Fue escrita Con Con una Doble Audiencia En mente Cosa que es muy difícil Es algo único ¿No? Por un lado Relatar Con mucha precisión Todo lo que ocurrió Por el otro lado Sabiendo que El libro Fue escrito por Mordejai Y Esther Como dicen Jajamim Pero fue escrito En el imperio persa No fue escrito En Eres Israel Este Entonces tenía que ser Un libro que sea Que no sea Censurable Por los Por los persas Y por eso es que Tiene Por ejemplo No está el nombre De Boreolam En el libro Y según el Peshat Esa es la razón Por la cual No está el nombre No hay ninguna Alusión religiosa Porque tenía que pasar Por Digamos La La censura Y Digamos Los judíos Como pueblo Está bien Pero no como religión Que se vean Por encima De la religión oficial Y por lo tanto Por ejemplo No aparece La palabra Leitpalel Aparece Leitanot Como se dice Ayunar No aparece Tefilá No aparece No aparece Shemashem Es decir Todos los elementos Religiosos Han sido Como Dejados Dejados De lado Y Lo que dice Jonathan Grossman Especialmente Es que El libro fue escrito Para que lo entienda Alguien No judío Y no critica A Hashverosh Pero está escrito En clave Para que un judí Que Tiene la Torá de memoria En su cabeza Inmediatamente Haga relaciones Y vea Lo que quiere No lo que No solo lo que Quiere decir Por ejemplo Hay un ejemplo De Oshir Bejavod Que es lo que Según la migrera Buscaba A Hashverosh Oshir Bejavod Significa Riqueza Y prestigio Oshir Bejavod Entonces Lo que Quiere A Hashverosh Es Demostrar Ostentar Su prestigio Y su riqueza Y al final Todo termina Al revés Para él Es una humillación Y no le valió De nada Todo lo que tuvo Y Grossman Dice que Esa es una alusión Para cualquiera Que se acuerda Del tema De el sueño Que tuvo Yeromoha Melech Cuando Borreo Olam Le dice Quiere Que te dé Oshir Quiere Que te dé Riqueza Que te dé Cuando iba a empezar A ser rey Quiere Que te dé Prestigio ¿Qué te puedo dar? Lo que quieras Te lo voy a dar Como que Te concedo tus deseos Yeromoha Melech Dice Quiero Jojma Para Juzgar a mi pueblo Con justicia Quiero Sabiduría Para poder ayudar A mi pueblo Extraordinario Entonces Borreo Olam Le concede Sabiduría Y también Después llega Oshir Bejabod Sin embargo Para Ahashberosh Que está buscando Oshir Bejabod Al final termina Sin cabod Y el Oshir La riqueza No sirve para nada El prestigio No lo tiene Y ni siquiera Tiene Jojma Entonces Cuando Cuando entendés Que hay Un texto Que está escrito Un código Para el lector judío Es fascinante Para mi este libro Que no Nunca leí Estos Hiroshima En otros libros Significó Acá en inglés Se dice Game changer Como Si fuera algo Que Que te cambia La perspectiva Así Por completo ¿No? Qué manera de escribir Extraordinaria ¿No? Porque pensar Hay que pensar En todo O sea Que no se ofenda El reino Pero sin embargo Yo quiero Explicar A mi pueblo Lo que queremos decir Y que ellos Interpreten exacto A donde va la cosa Y la clave Es escribir En hebreo Que digamos Yo no sé Quizás Para los persas Estoy diciendo esto Sin ninguna Base ¿No? Pues imaginemos Que los persas Tuvieron que leerlo Y tuvieron que leerlo Digamos En persa Entonces cuando vos Lo traducís Es un libro parve Pero cuando está El original hebreo Entonces ahí Aparecen todas Las Los links Cada palabrita Es un link Para otra cosa Que el judí Que lo tiene La torre a la cabeza Sabe a qué se refiere Claro Esa es la teoría De Grossman Que la verdad Que es Fabulosa Extraordinaria Abre toda una manera De ver Que uno no había pensado Cuando normalmente Lee la Melilla Depende como la lee ¿No? Sí Normalmente la explicación No sé No aparece El Shemashem No aparece El Itpalel Uno enfoca A lo mejor Estaban Un poco asimilados Del pueblo de Israel En esa época Que también Se puede ver Por ese lado Pero aquí Quiere enfocar A otra explicación Sí Bueno Que el pueblo Estaba asimilado También Otra cosa Que a mí Que me fascina En Miguel Atester Es lo actual Que es Porque Sí Porque tenés ahí Vamos a empezar Vamos a empezar Por como se dice Mea culpa ¿No? Primero tenés Yo Digamos Leí un poquitito De la historia De los Yehudim En esa época Hay un libro Llamado The Eighth Day El octavo día Escrito por Samuel Kurinsky Y Él habla sobre Te voy a contar Lo que dice él Que los Yehudim Estaban Esparcidos Por todos Los 127 Digamos Estados Del imperio Persa Estaban en todos lados Y estaban Esparcidos Porque estaban Haciendo negocios Este Los Yehudim Crearon Una red Internacional De negocios Exportaban A China Este A Indochina Entonces no era La misma división Política que tenemos Hoy ¿No? Pero exportaban Especias Y exportaban También Este Como Vidrios O Joyas de vidrio Y Lo cambiaban Por Oro Plata Este Seda Todo importado De China Este Esa es La ruta De la seda Es decir Que voy a explicar El hecho De que ahora Tenés 127 Estados En un mismo Imperio Significa Que la misma Moneda Y que la misma Ley O las regulaciones Económicas Son iguales Y los Los caminos Están protegidos Por la guardia real Entonces era posible Hacer todo un negocio Digamos que fuera Desde Turquía Hasta Indochina Que es Más o menos Era Los bordes De este Imperio De Ahasverosh Que dicho sea de paso Fue el imperio Más Más Grande De la historia De la humanidad Quizás con excepción De los Mongoles En 1250 Pero Pero esto En Año 487 O algo así Antes de la era común Este Este fue El imperio Más Importante Fue Fue Mucho más Amplio Que Imperio Romano Imperio Griego Babilonio Incluso Es cuando El imperio Persa Llega a su apogeo En términos De Geografía Entonces Los de Estaban en todos Los estados Yo el otro día De una clase Y Para que viera La actualidad Estoy hablando Con gente De Estados Unidos Y le digo ¿Hay algún Estado De Estados Unidos Con sus 50 estados Donde no haya Yehudim? No En todos En todos Los estados Estados Unidos Hay Yehudim Yo creo que En todos los países Del mundo Hay Es algo Increíble Que somos Tan pocos Y Esa Esa Profecía ¿No? De que Vamos a estar Mefuzarim En todos lados Como que Se ha cumplido Este Entonces Lo que explica Kurinsky Es que Los Yehudim Que también Dice Inventaron El crédito O sea Que un Yehudí Le compraba Digamos A alguien Que venía Desde La India Le compraba Su mercancía En Turquía ¿Ok? Y no le daba La plata Le daba Un Cheque O un Un documento En hebreo Entonces Este señor Iba con ese documento Y llegaba Hasta la India Y ahí En la India Estaba el primo De este señor Y le pagaba Es decir No tenía que correr El riesgo De llevarse la plata Con él Lo cual Era una cosa Maravillosa Entonces Los Yehudí Como dijo Amán Mefuzar Unforad Ben Ha'amim Estaban En todos Los Confines Del imperio Y según Rabí Uda Levi En el Kuzarí Dice Esa 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 situación Económica Privilegiada De los judíos Fue la que Impidió Que volvieran A él Es Israel Porque A él Es Israel Ya tenía El Bet Amigdash El segundo Bet Amigdash Construido Desde la época De Zerubabel Exacto Y no volvieron Todos Rabí Uda Levi Dice Eso fue Uno de los Errores Nacionales Más grandes Que tuvimos Y Nos salvamos Así De casualidad De casualidad Por Boré Olam Pero Podría haber sido Nuestro fin Y bueno Los bidrashim Claro hablan De asimilación Y yo creo que Vos comparás Lo que pasó En Purim Y lo que pasó Hoy con los judí Que muchos están Baruj Hashem No la mayoría En este momento Pero tantos están Afuera de Israel Y asimilados Y aquí y allá Hay Hay mucho En común Genial Entonces Sería interesante Entonces ¿Qué? O sea ¿Dónde enfocarnos Cuando se estudia La medilada O vamos a festejar Purim ¿No? ¿Qué debe ser Lo que tenemos Que aprender nosotros? ¿No? Que nos habla Nosotros Porque es muy actual Todo lo que pasa ahí Es muy parecido A lo que está pasando hoy Entonces ¿Qué mensajes Podríamos extraer Para nosotros? Depende De lo que sirve Cuando decís Hoy Si hoy es 2023 Bueno Si hay muchas cosas iguales Pero Si cuando los judíos Decimos hoy Nos referimos A los últimos 100 años O algo así Porque para nosotros La historia No empezó Ayer Empezó hace mucho tiempo atrás Entonces Cuando decimos En los tiempos modernos Yo pienso Que una de las Formas más De las mejores Formas de entender Purim Es pensar La Shoah Y pensar ¿Qué sería El pueblo judío Hoy en día Si no hubiéramos tenido La Shoah Porque En Purim Se evitó Una Shoah Y yo no uso Esta palabra Con ligereza La palabra Shoah Pero Te cuento Te digo Por qué Por qué Sí podemos Hablar De una De una Shoah Que no se dio A Baruj Hashem Porque En ese momento El imperio persa Como dije Era el imperio Más Extenso Que hubo Que existió Que iba desde Joddu Reakush Desde la India Pasando por todo Digamos Lo que sería Asia Este Y Asia El oeste Ok Incluyendo La península Arábica Incluyendo Lo que es Irán Irak Afganistán Pakistán Este Lo que es Jordania Siria Turquía Y Y también Eres Israel Eres Israel Estaba bajo El imperio persa Aparte Era una provincia Yerushalayim Del imperio persa Seguramente Una de las 127 Provincias Del imperio persa Este Y Y Y Y Digamos que en Israel Vivían No sé Es una estimación Basada en En Algunos números Que el mismo Tanás trae Vivían unos 50.000 Yerushalayim Digamos Y cuántos había En el resto Del Del imperio No sé Mi cálculo Puede ser 250.000 Pero No tiene una base Muy real No 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 Conocemos O yo No lo conozco Pero imaginemos Que este sea El número 250.000 En Todo el imperio 50.000 En Eres Israel No habían Yehudim Fuera del imperio persa No habían No habían Yehudim En África O En ese entonces No habían Yehudim En Europa O en Grecia Este Todos los Yehudim Estaban concentrados En el imperio persa Incluyendo Eres Israel También Egipto Era parte O sea Si vamos Para el sur Ahora Israel Egipto Este Sudán Etiopía Toda esa parte Que hoy Conocemos Con esas divisiones Políticas Pero Antes Nubia O algo así Este Todo Todo eso Era parte Del imperio De Hasbro O sea Cuando Hamán Hace el decreto De Exterminar A todos Los judíos Hubiera sido La La solución Final Es decir El fin De todo Am Israel Cosa que Digamos Hitler No siquiera Soñó Bueno No sé Quizás Sí No sé Pero Digamos El La Shoah Fue el fin De la De la De la Comunidad judía De Europa Especialmente Pero no Afectó a la Comunidad judía De Estados Unidos Por ejemplo De Sudamérica Pero en ese Entonces Esa 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 Para todos Hubiera sido Realmente La Shoah En el sentido Del 100% Del pueblo judío Que estaba Al borde Del Exterminio Total E incluso Tuvo Tuvo Este Algunas Ideas Que fueron Realmente Maquiavélicas Especialmente Respecto A cómo A cómo Hacer para matar A todos los judíos Es decir En la segunda guerra mundial Tuvieron que Identificar a todos Y reunirlos Y Y llevarlos Deportarlos En trenes Claro En Hungría Hacia Auschwitz O donde sea Hacia los campos De concentración Este Y toda una operación ¿Verdad? Muy costosa Y de recursos Y esto y lo otro Sin embargo Haman Harashah Él Tuve una idea Increíble En el sentido De la Efectividad La idea era El día 13 De Adar Cualquiera Cualquier ciudadano Del imperio persa Puede Matar A los judíos Ushlalán La voz Esta es la clave Ushlalán La voz Quiere decir Y quienquiera Se puede quedar Con sus pertenencias O sea Mata a un judío Y quédate con su casa Mata a un judío Y quédate con su Con sus propiedades Mata a un judío Y quédate con su dinero Vos pensá Lo que pasó En Europa Como hubieron tantos Colaboradores Con los nazis Colaboradores Goim Que Quizás No tuvieran Ninguna Digamos Ningún sentimiento Antisemita Pero Sabían que Si el judío Vecino Iba a ser Deportado Ellos iban a quedar Con la casa Me acuerdo De haber visto Un documental Llamado Los últimos días Que habla sobre La deportación Y el exterminio De 500.000 Judíos De Hungría A finales De la segunda Guerra Mundial En 1944 En 1945 Y este Como algunos De ellos Los sobrevivientes Llegaban a Hungría Y Los vecinos No los querían Atender Porque tenían miedo Que vayan a reclamar Las casas Que ellos Que ellos Tomaron O sea Hay una cantidad Enorme De propiedades Y posesiones Que Que bueno Fue Ushalam la voz Entonces Este fue el plan De Amán No tenía que Reclutar Ni un soldado Porque Simplemente Con ofrecerle A los vecinos Quedarse con las casas De los judíos Con tal de que los maten Ya tenía asegurada Una Shoah Por eso digo Que Era la La solución Final De nuevo La Shoah Es única La verdad Esto fue Digamos Una Shoah Que se evitó Una Shoah Que no llegó a ser Que no llegó a ser Exacto Una Shoah Que no llegó a ser Esto fue Por eso Y bueno Lo celebramos Con mucha alegría Este Pero eso es O sea Es agradecer A Kadosh Baruj Hu Que nos salvó Nos salvó La vida Es agradecimiento Puro Sí 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 Simjá Agradecimiento Nos salvamos Si estábamos Si Toda la Megilati Viene a decir Que Lo Normal hubiera sido El final de los judíos Por lo que sea ¿No? Pero una vez que Aman hace el decreto Ajaj Veros lo firma Y ya tenemos Lo que dice Rabí Moshe Moshe ¿Para qué tenemos El primer capítulo De Megilat Ester? No, no, no Lo mal No tiene ninguna relevancia Histórica En lo que pasó Con Aman Con Mordejai Con Con Ester Amalcá ¿Para qué? Para decirnos Que Ester Amalcá Era la Reina Pues Como dice Hazal En En Megilat ¿No? Este Podía haber empezado Podía haber empezado Desde ahí La Megilat ¿Por qué tiene que Contarnos todo? Entonces Rabí Moshe Dice que De ahí se ve Que Él tiene un judíos Muy grande Dice En un momento Después de que Ajaj Veros Da la orden De que traigan A Vashti A su A su esposa A exponerla Delante de todos Sus amigos Él cuando dio Esa orden No la dio De forma personal La dio De manera Oficial A través De todos Los Oficiales Del Imperio Entonces Una vez que el rey Estaba borracho En el séptimo día Estaba borracho Dio esa orden Y después Cuando se dio cuenta Cuando Vashti Dijo que no venía Y se dio cuenta De lo que había hecho Bahamato Bahara Bo Bahamato Significa Su Su enojo Se Se encendió En su interior Bo ¿Verdad? Lo mismo Dice No, no, no No es Que en su interior Se enojó Sino que Se enojó con él mismo Así dice O sea Se enojó y dijo Wow, que hice Que tontería hice Ahora Ahora Una vez que yo Dí la orden Real Una orden Del rey Hecha de forma Oficial No se podía Anular Tenía que ser Ejecutada la orden Entonces ahora Él mismo No podía Derogarla Y es lo que después Pasa en la Mequina O sea Si vos sabes eso Que Ni siquiera el rey Para Salvar La vida De su propia esposa Vashti Pudo Cancelar Su decreto ¿Cómo va a ser ahora Para cancelar El decreto Que le hizo Que firmó Amán Con su Claro Con su tabad Con su anillo ¿No? Sí Imposible O sea Cuando vos lees El primer capítulo Y llegas A la parte Donde Amán logra Que le dé El 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 Anillo Y manda Los decretos Vos decís Bueno Ya está Se acabó Acá No hay ninguna Posibilidad De que Gami Se salve ¿Verdad? Perfecto O sea El capítulo Uno Viene Gracias a ese Capítulo Entiendo Cuán grande Fue el milagro De que Ayer no salva Porque Exacto Exacto Ahí entiendo Se supone Que como lector Tiene que crear Una tensión También Cuando lo lees Por primera vez Sí Guau Se acabó Esto ya No hay nada Que hacer Imposible Salvarnos De ahí El Prisumen Isai Ahí se ve Más El Nes Que ocurrió En Purim Perfecto Había Una clase Que habías Escrito En los emails Los de Alaja.org La grandeza De Mordejai ¿Querés hablarnos Un poquito De eso De cómo veo La grandeza De Mordejai Primero Estoy Estoy Tan ocupado Agradezco Yo que Hagamos Esta Esta clase Así Porque bueno Puedo un poquito Yo he tomado Digamos Me he tomado La obligación De escribir Siempre Y estoy Tan ocupado Que ya tengo Menos tiempo Para escribir Pero sí Vamos a ver Mordejai Ahí habla La grandeza Del dar De cómo Se le dedica De la chedaca Chebejolion De que De adoptar Bueno En primer lugar Exacto O César Acá mejor Sí Que Este De Mordejai No sabemos Mucho Y lo que sabemos Es Es el Que hizo Al adoptar A su A Esther ¿No? Sí Este Lo mismo Lo mismo dijo Un Ram Respecto a Que se sabía De Abraham Abino Es decir De acuerdo al Peshat ¿No? Sí Lo único que sabemos De Abraham Abino Es que adoptó A Lot Adoptar a Lot Al hijo De su hermano Haran So Este Fue algo Extraordinario Que adoptó Y en la Torah Adoptar Un hijo Un familiar Huérfano Sí Es Es el máximo Nivel de Tzedakah Porque es algo Que hace Tzedakah 24 horas Por día Siete días Siete días A la semana ¿No? Sí Entonces Eso es lo que se sabe De Mordejai Que Era el padre adoptivo De Esther Y bueno Eso Siempre El 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 judaísmo Siempre se lo Menciona Como Como una Como algo Extraordinario La forma más alta De hacer Es Es adoptar Un chico O una chica Qué lindo Extraordinario A mí Esta privación Me emociona Sí Es emocionante Hay muchas cosas Del Del Peshat De Meghira Tester Que son A veces yo Viste En la escuela Así veo Eh Algunas morots Se quedan todavía Con la idea De Jarin Infantes De Y Se olvidan De todo Lo maravilloso Del Peshat En todo nivel Este Todas las lecciones De vida Que podés sacar De ahí Incluso yo que sé En términos de 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 Si vos Lees El Peshat Cuando Ahashverosh El Emperador Le dice Que venga Begeter Malhut Y Vashti Se niega Para mí Es Es como Eh Una lección Para todos Decir Mira Lo importante Que es que una Que una mujer Guarde su dignidad Porque en ese entonces Bueno había Una fiesta para hombres Una fiesta para mujeres Los En el séptimo día El último día Después de 187 días Ok Este Ahashverosh Se emborracha Cosa que no ocurrió antes Aparentemente No se emborrachó antes Este Y ahí cuando se emborracha Manda a llamar A Vashti Para Leerot Para Para Demostrar A todo el mundo Su Lo que dice Su esposa Trofeo No Miren que linda Que es mi esposa Y se niega Cosa que es Que es una lección De Sniut Muy importante Ahora Cuando se trae El Midrash Y se olvida Esto O sea El Midrash Tiene que venir Para otro Un otro nivel Pero Esto es importantísimo Que una chica Una mujer De De 2023 Una mujer yudía Entienda Incluso Aprendemos De una Goyá Cuanto más Nosotros Los yudim Que tenemos que Que saber Cómo Digamos Este Una mujer no tiene que Que exponerse Físicamente Ante Ante otro hombre Ante otros hombres Y Y En el caso de Bastido Hizo Arriesgando su vida ¿No? Qué lección ¿No? Qué lección Tan importante Para hoy Cuando la gente Usa Instagram Y Facebook Y esto y lo otro Y se muestran De formas que no son Las más apropiadas Para Digamos Una mujer casada O incluso una mujer no casada Una mujer yudía Este Cuando hablas De los De que Bastido tenía cola O yo que sé Todas esas cosas Y Y traes un midrash De forma literal Hay Hay dos problemas Uno es que Te olvidás De esta gran lección Y la otra es que Puede ser que este midrash Sea bueno Digamos Para cierta edad Cuatro años Cinco años Pero qué pasa Si vos ya tenés Quince años O dieciocho años Y todavía tenés en mente La historia De Mediratester Como si fuera una fábula De las mil y una noches El problema Con eso Es que Digamos Vos vas a A la universidad O vas a O vas al mundo Si vas a Si vas a Quedarte en la Yishiva Perfecto No hay ningún problema Pero Si vas a salir afuera Y tu judaísmo Y tu judaísmo va a ser Un judaísmo De fábulas Tenés un problema Muy grande Uno de los problemas Grandes que tenemos Hoy en Estados Unidos Acá Digamos Todas las Digamos que Todas las personas Los judíos ortodoxos Van a una universidad Entonces Si vos te llevas Con vos A la universidad Un judaísmo De 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 jardín de infantes Estás perdido Hay Hay estadísticas Horribles De que Chicos y chicas judías Que estuvieron En En Como se dice En escuelas Ortodoxas Y después van a la universidad Dejan el judaísmo En la universidad ¿Por qué? ¿Por qué lo dejan? Porque no se sostiene Porque Aprendieron un judaísmo O no No evolucionaron Prendieron un judaísmo De 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 Jardín de infantes Y no les creció No le permitieron crecer O sea Vos te elegís Del Midrash Despacito Al Peshat ¿Entendés? Y el Peshat Es Es donde está Realmente El mensaje más maduro Como te dije recién acá Y es un mensaje Que te ayuda en la vida Y que Que va a ser tan bueno Para vos Te va a evitar Tantos problemas Como este Chiquitito Sin embargo Ese Midrash De Vashti ¿Qué te da? Ok Entiendo 4-5 años Está bien Pero Después de eso ¿Qué? No quiero decir Que dejes el Midrash Pero Evolucionar O entender El Midrash De una forma más De manera más profunda Más madura Por ejemplo ¿No? Tengo un ejemplo más Este Estera Malca Que la que Que la que Mara dice que era Yera croquet Lo que se llama Arasá Yera croquet Significa ¿Cómo traducís Yera croquet? Vamos a ver Yera croquet De hierro ¿No? Como si fuera verde Sí Suena medio ¿Qué quiere decir eso? Bueno Entonces Nunca No tengo ninguna Aplicación ¿De verdad? A ver ¿Qué significa? Ok Entonces Yo creo que acá Hay 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 varias cosas Y Es un ejemplo Es tan importante Ver eso En primer lugar Hay un Peshat Hay un Peshat de hebreo Si uno no sabe hebreo Bien O O no tiene Un poquito más de cultura General Es muy difícil O es muy peligroso Manejar Midrashim En primer lugar No me acuerdo Cómo se llama Cómo se dice en español Pero En inglés A una persona Que tiene La tez Un poco más Oscura Se dice ya Se llama acá Olive skin Como si fuera La 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 piel El color aceituna La piel El color aceituna No es El verde De un Pizarrones De Buenos Aires No es ese verde No es el verde De una hoja De un árbol Es 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 una tez morena Eso le llama No me acuerdo Creo que en castellano Hay una palabra Para esto Piel de oliva No sé No me acuerdo Cómo se dice Piel aceituna Puede ser que se diga así Este Pero eso significa Que es moreno No que es verde Alguien me dijo Hay un Hay un dibujo animado Shrek Que son verdes Que son ogro Sí Verde No es eso No tiene nada que ver Eso es leyenda Te voy a decir que Estel era verde Este Entonces significa Que era morena Que tenía tez morena Y que En ese entonces La tez morena Era Era un símbolo Es al revés De lo que es hoy Hoy en día Vos ves una persona Que está Como se dice Tostado Y eso Con los anteojos de sol ¿Qué quiere decir? Viene así En invierno Todo tostado Quiere decir Que tiene plata Fue a la playa Fue a la playa Tiene mucha plata Fue a Punta del Este O a Miami Y todo viene así Bueno En ese entonces Estar tostado O estar así moreno Quemado por el sol Significaba Que vos eras pobre Y que tenías que estar trabajando De sol a sol Tenías que estar todo el día Abajo del sol La tez morena era Como representaba Un estatus Socio-económico Más bajo Entonces Esa es una posibilidad Que sea Y era croquet Que sea Que tiene la tez morena Este Fue Fue la elegida Por Por Ajay Esa es una interpretación Otra interpretación Que yo puedo dar Es el Midrash Haciendo una Derashah El Midrash Cosa que los sefaradí No solemos hacer Pero Por buenas razones Pero digamos que Vamos a ir Al imá De los que dicen Que es verde Vamos a imaginar Por un segundo Que hay que Y era croquet Es algo como se dice Peyorativo Es algo negativo Bueno Sí ¿Qué pasó con Estera Malcá? ¿Por qué Estera Malcá fue elegida? Ajay Mirosh Hizo todo un 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 desfile Como la elección De Miss Miss Imperio Persa Ahora Miles O decenas De miles De chicas Y tenía que elegir Bueno Entonces habrá habido Primera selección Segunda selección Y después Imagino yo Habrán quedado Las últimas Cien O las últimas Diez Bueno Este Este Entonces ¿Cuál la diferencia En el En la amiguinidad Que dice Entre Estera Malcá Y todas las demás Candidatas Primero que Estera Malcá Estera Malcá Lo vi que ya No pidió nada O sea Fue de una forma Como Natural No pidió Ningún maquillaje Especial Ninguna Ningún zapato Con suela roja Ni Ninguna cartera De Prada O ya que sé qué No pidió nada Este Fue con la cara limpia Como se dice Pero Hay algo más Importante Todavía muy importante Que Batilakaj Estera Estera fue Tomada por la fuerza Cuando Seguramente Todas las demás Chicas Al saber que Podían ser candidatas Para Para Miss Universo En ese entonces Y casarse con Con el rey Llegar a ser la reina Todas estaban Desesperadas Por hacerlo Y yo imagino Que Cuando tienen que Presentarse Y un poco más Ante El rey Ahashverosh Que Dat Koranashim Ba Ere Viva Ba Ok Y Shabá Todas Deben haber estado Como Desesperadas Por estar Con el rey Ahashverosh Y llamar su atención Y la única Que no Obró de esa manera Fue Esther Porque Bueno Porque No quería Estar con un goy Pero Pero al final Eso fue Lo que más Atrajo al rey Ahashverosh Que por primera vez Una mujer Le decía que no ¿Me explico? Por primera vez Una mujer Entonces Eso fue algo Que lo Wow Entonces Aunque Esther Hubiera sido Y era Croquet Aunque Esther Hubiera sido Hay un Midrash También dice Que Esther Tenía 70 años Yo que sé Que Aunque Esther No hubiera sido La más linda De las 10 Últimas ¿Cómo se dice? Candidatas Por el hecho De que no Se No No saltó Encima De Ahashverosh Ya resultó Más atractiva Lo cual Es importantísimo Para Para que una chica Sepa Que Que Cuanto más Se muestra A un muchacho Que cuanto más Persiga a un muchacho El muchacho Como que Pierde más interés En ella Y que Una chica Tiene que saber Su lugar Este Y Y Y guardar Su 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 recato Y eso Irónicamente La hace más atractiva Claro Esa es una lección Importantísima Que en lugar De hablar De Shrek Estamos hablando De cosas Que pasan Hoy en día En la calle En lugar De mostrar Sus fotos En Instagram Sea más rescatada Más rescatada Y que Eso Indirectamente Hace que El hombre Quiera Quiera Descubrir Su belleza Oculta Cuando está Todo Expuesto Para el hombre Contra Intuitivamente Baja La atracción Esa lección Está ahí En la Megiratester Yo sé que No tiene que ver Con el extremo Es percibido Como tiene que ver Con dos cosas Primero Con Aprender Musar De Megiratester Segundo Con que a veces Los Midrashim Explicados Literalmente Te Te No te dejan Ver Estas Importantísimas Elecciones De vida Genial Estadodidario Y De Del tema De la sala Hot Que tenemos En Purim De tomar No sé Queréis hablar Algo De ese tema No O sea El tema Del vino No el vino Hasta cuánto Que se tiene que ver Algo Normal Sí En Purim No disfraces Folclores Tenemos Mem 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 ¿No? Las cuatro Mem Megiratester Que tenemos que escuchar Megiratester Especialmente de día Esa es la mitzvah de día Machloquet Entre los Rishonim Si hace falta El Icar Por supuesto Escuchamos de noche Y de día Pero lo principal Es Escuchar Megiratester De día Durante el día De Purim El martes Este martes Que viene Eso todos lo sabemos Después está el tema De Mishloach Banot Yishlerreeu Mandar Regalos A amigos O incluso Escuché muchos Jajamim Diciendo Mandar ese día A alguien No con alguien Que quiere quedar bien Sino con alguien Que quizás Sienta distancia De vos ¿Entendés? Cosa que Promuevas O renueves Una amistad Aprovechar Mishloach Anot Para renovar Una amistad Para demostrar A alguien Que quizás Piense que no lo querés O que tuviste Alguna diferencia Con él Mandarle un regalo Ese día ¿Entendés? Es muy bueno Porque así Promovemos más La unión En este caso Tiene que saber De quién viene Porque toda la idea Es amiga Exacto Mishloach Sí, se tiene Es secreto Que no sea algo De ostentar No Algo que sea De promover La amistad Sí Promover la amistad Después Maternol de Bionim Por supuesto Ayudar a los pobres A los que Menos tienen Como vos sabés Yo trato de Promover la idea De que Juntemos la plata Para que sea entregada A Nihim En Eres Israel Que el otro día Estábamos estudiando Con Rame Y él decía Que si la Zejía La Zejía Tiene que Tiene que ocurrir Porque digamos Que yo mando La plata hoy Eres Israel ¿No? Se considera Maternol de Bionim Digamos que Va a ser dada En un mes Antes de Pesaj Imaginemos Entonces ¿Se considera Maternol de Bionim o no? Entonces dice que Si la Zejía Fue hecha O sea El acreditar Esa plata Disponer Esa plata Para los Para los pobres Fue hecha En Purim Entonces Esta Estaría bien La designación Oficial La designación En el mismo Purim Aunque fuera entregada Más tarde Entonces eso Es muy importante Y después está Mishteh Que es el banquete De Purim Sí Que sí Que tenemos La mitzvah De 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 Alegrarnos Y tomar Un poco de vino Pero Por supuesto Que eso no es Para Para que la gente Se abuse Y Y se emborrache Que eso es un Isur Gamur Emborracharse No importa Cómo lo quieras justificar El Rosh Salió en contra de eso Arambam Salió en contra de eso Y todo Y Cualquier Jajam De verdad Que le preguntes Te va a decir Que eso es Absolutamente Pasúl y mal ¿No? Este No 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 hay que emborracharse En Purim Ni mucho menos A veces Han pasado cosas Muy malas La Guimara Trae Trae cuentos Las cosas malas Que pueden pasar Cuando uno se puede Emborrachar En Purim Que puede hacer cosas Que de las cuales Después se arrepiente Como pasó con el mismo Ajajverosh Ahí tenemos que tener Exacto O sea Tomar Sin exagerar Un poquito Para estar un poco alegre Sí Viste Hay límites Como por ejemplo Acá A cualquier lugar del mundo Si manejas ¿Cuánto podés tomar Sin que trasgredas La ley Que no se puede manejar Digamos Que no se puede manejar Un auto O un tractor O algo así ¿No? Entonces Perdón Disculpa Este Entonces Ese es el límite Es el límite De lo que se puede tomar Algo que Legalmente Te permita Digamos Manejar todavía Yo diría Que ese sería El límite En un lenguaje moderno Este Cualquier otra cosa Que se haga Eso no es Palajá Disfrase No disfrase Fonclórico Sí El disfrase No tiene ningún Macor Sí Hay en Ashkenaz Habían algunos Que lo hacían Hay gente que dice Que empezó en Italia Hay gente que dice Que empezó con el Carnaval Yo no No hay ningún Macor En la Guimarã No está Rambam No está De ningún lado Siempre que quiera saber Si algo es Original de la Guimarã No Andá a Rambam Y vas a ver No hay Pero hay un Isur Grandísimo Que es ¿Cómo se dice? Cross dressing Que es Travestismo Es decir Travestismo Yo no me puedo Vestir como una mujer Y una mujer no se puede vestir Como un hombre Aunque uno diga Ah Es Es ¿Cómo se dice? Es Es en broma O es en chiste O es en furia Ni en chiste Así dice Raba Yosef Si yo me disfrazo Como mujer Para parecer mujer Pongo una peluca O una pollera O lo que sea Aunque sea en purim Aunque sea que yo no tenga la intención De De transgredir algo Una Un Isur Estoy pasando un Isur Min Ha Torá Te explico Que Megrat Ester Mishteh Matarot de Bionim Y Mishlah Manot Son todos Mi de Rabbanán Es una categoría Menor Esto es un Isur Min Ha Torá Este Si No hay que Legeber a Lishah Es decir So Hay que tener un sentido Explicar un poquito De sentido común ¿No? Ok Disfrazarte Los chicos Que se disfrazen Ok No sé si hay Isur No hay Isur Pero No es jovato No es una obligación Mucho menos Pero De ahí Que un hombre Se disfraze De hombre Ahí ya Es una Prohibición De la Torá Que se está Transgrediendo Muy bien La última No sé si la última Pero Y tenemos el tema De Parashat Zahor Que leemos ¿No? Sacamos dos Efra Torá Y leemos la Parashat Zahor ¿Quiere decir algo de Oh está claro Amalek Porque Amán viene de Amalek Este es el tema Y Amalek sigue Amalek sigue vivo Amalek Sí Es Es la forma de odio Yo creo Más Más poderosa Del mundo El antisemitismo Que No conoce fronteras Y no conoce tiempos Y Y Hay Hay dos cosas más Que hacen que El antisemitismo De Amalek Sea Sea Tan Único ¿No? Uno es El exterminio Digamos acá En los tiempos Del Kuklus Klan Los tiempos Terribles De racismo Contra Individuos De raza negra Nadie Ninguno De estas Personas Dice Hay que matar A todos Las personas Negras Nadie Dice así Puede ser que Hay que esclavizarlos Ok Está Pero Con respecto A los judíos La La cosa es Exterminarlos Eso es Amalek No es quitarle sus propiedades No es quitarle sus tierras No dicen Los palestinos O nuestros enemigos No dicen Hay que echar A los judíos A Europa Dicen Hay que echar A los judíos Al mar ¿Entendés? Es decir Hay que matarlos Amalek es eso Amalek no se conforma Con Con Destituir A los judíos De su De su dinero Lo que quiere es Es una Es un odio Existencial Es algo único En el mundo Este Es un odio Existencial Al judío El odio de Amalek Y Y Y lo peor Que podemos hacer Es ser Ingenuos Y Y no creer Esto Nada Nada Lo que quieren Vamos a darle Esta tierra Y nos van a dejar tranquilos Vamos a darle esto Eso Eso es Habilitar a Amalek Es así Y hay algo más Que es más grave todavía Más grave todavía Que es un fenómeno De Amalek ¿Ok? Amalek A diferencia de otros tipos De Enemigos Y de odio Amalek Es suicida También Es decir Su odio Su odio al judío Es tan 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 grande Que no le importa Perder Que no le importa Suicidarse En el En el proceso Eso lo vemos En los ataques Vamos a terminar Con Yo mencioné antes Una Un documental Se llama Los últimos días The last days De Steven Spielberg Y El documental Empieza con Empieza con algo Que tiene que ver Con esto Con Historiadores Hablando sobre El final De la segunda guerra mundial Es cuando Hitler Que más Llevó Tenía digamos Una división De soldados Digamos Diez mil soldados Alemanes ¿No? En su ejército Y tenía Dos opciones O mandarlos A Rusia Donde Alemania Estaba perdiendo La guerra Y necesitaba Refuerzos O mandarlos A Hungría Y donde todavía No se habían Deportado Los judíos Quedaba Más de medio millón De judíos Sin deportar Sin Exterminar Entonces Él tiene que decidir Donde manda Sus soldados Los manda A Tratar de ganar La guerra En Rusia O A eliminar Más judíos De Europa Y La decisión De él fue Mandar A sus Soldados A exterminar A los judíos Y así fue Como en seis meses Se exterminaron Medio Millón De judíos ¿Ok? Pero ¿Qué significa Que Que dejó Al final Perdió la guerra Hitler Pero fíjate Que para él Esto significa Tantas cosas Es decir Primero que para él Amalek Su triunfo No era El triunfo militar De Alemania Lo más importante Para él Era El exterminio De los judíos O sea Estuvo dispuesto A Suicidar Alemania Militarmente Con tal de Exterminar A los judíos Ese es Amalek Entonces Si no entendemos El lenguaje Amalek Y somos pacifistas Ingenuos Y buenos Y hacemos Como un Wishful thinking Reflejamos Nuestra bondad En el enemigo O nuestra humanidad En el enemigo Y no reconocemos Amalek Estamos perdidos Estamos perdidos ¿Entendés? Entonces Yo creo que Una de las lecciones De Purim Es eso Entender Entender Cuál es la naturaleza De De Amalek Y tener mucho cuidado Es una O sea La misba de Sajor Es bien Siempre recordalo Y no lo olvides Recordalo No seas ingenuo No digas No Existe No seas ingenuo Existe Claro Claro Porque el judío Siempre dice Bueno Pero debe haber Alguna razón Por la cual Me odian No puede ser Que me odien Porque me odian Entonces El querer racionalizar A Amalek Nos costó Muy pero muy caro Si hoy en día Decimos Bueno Si a Irán Dale esto Mirá Irán es el mejor ejemplo ¿Qué quiere Irán De nosotros? ¿Qué quiere? A ver ¿Qué quiere? ¿Qué le puedes dar a Irán O los palestinos Que quieren Una Su estado propio Para vivir en paz Con nosotros? ¿Podés ser tan ingenuo? No, no quieren eso Quieren su propio estado Para tener Las armas suficientes Y el poder suficiente Para algún día Eliminarlos Eso es lo que quieren Es decir Es algo estratégico No reconocen El estado judío No quieren vivir en paz Con nosotros Entonces Si nosotros Por otro lado No escuchamos La verdadera voz De Amalek Y lo traducimos A nuestra imagen Y semejada Diciendo No Esta gente Quiere Por eso económico Y quieren esto Y quieren lo otro Y no Y somos Como Estamos Negamos La cultura Terrible Y inhumana De Amalek Estamos Perdidos Vamos a Vamos a Causar nuestro propio mal Entonces si Es ajor Tenemos que acordarnos Recordar Y no ser Ingenuos Genial Bueno Buenísimo Buenísimo Que estudiamos Tantas cosas Importantes Que salen De esta fiesta Y de la Miglá Y como Como siempre La Torah es actual Toda la Torah es actual Es para nosotros En todo momento Y siempre Seguro Buenísimo Increíble Ok Te agradezco Muchísimo Entonces Seguimos la semana Que viene Estudiando Besrat Hashem Kol Tuf Besrat Hashem Muchas gracias Chao